Hablamos de la actividad de la vicepresidenta de la Nación, hoy a cargo de la presidencia de la Nación, Gabriela Michetti, que viajó a la provincia de Misiones. Se reunió con el gobernador Hugo Pazalacua, también con, ahí como estamos viendo, el senador nacional Humberto Schiaboni, la vicepresidenta Michetti y el gobernador Pazalacua firmaron convenios para construir 864 viviendas de madera en Misiones y montar servicios en 1810 lotes para posterior venta. Venimos con dos agendas, una que tiene que ver con el hábitat y la vivienda y otra con la discapacidad. Señaló Michetti que luego de la firma de los convenios visitó un instituto que trabaja con discapacitados. La vicepresidenta dejó en claro que tiene una buena relación con el gobernador Pazalacua, a pesar de estar en espacios políticos distintos. Acompañó a la vicepresidenta, el senador y candidato a gobernador, por Cambiemos, Humberto Schiaboni, aunque el senador aclaró que Cambiemos va a decidir orgánicamente en los próximos días su fórmula de candidatos a gobernador y vice. Misiones es otra de las provincias que anticipa el calendario electoral. El gobernador Pazalacua convocó a las elecciones provinciales para el próximo 2 de junio, desdoblando las elecciones de la provincia con la elección nacional. Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la nación, recorrió la provincia de Misiones.